Muy buenas chavales, comunicado de última hora de Pilar Eire que ha hablado tras la polémica portada de lecturas donde por fin un medio grande toca el tema de Leticia, eso sí, ella sabe que se ha metido la gamba Pilar Eire defiende a Luis Priego por ser los únicos en hablar de este tema ninguna revista ni ningún periódico ha hablado de esto y yo creo que eso es sobre todo por la veracidad del tema, no hay pruebas de nada de lo que están contando y es ella la única que estaba dando Pablo a lo que decía Peñafiel y Jaime de Burgo bueno pues la movida está en que ahora se hace como que no sabe nada como que bueno hay que contarlo, lo importante es contarlo, no callar porque el día de mañana nos dirán que estábamos callados y de repente pues lo compara con el collar de la reina, con la obra de Dumas basada en la historia real, en donde la revolución francesa contra los reyes se inició por un montón de bulos contados por monárquicos, por curas, por obispos y por estas cosas y que fue como la gente empezó a que se le cayera la careta de los reyes diciendo que quería gastar dos millones de francos en una joya la reina por aquel entonces y que como había hambre pues el pueblo se amotinó más o menos lo que está diciendo ahora Pilar Eire, si leemos entre líneas, es que todo es un bulo, todo son historias y que van a por Leticia y a por Felipe entonces claro, cuando lleva tres blogs hablando, dando veracidad a los hechos y aplaudiendo a Peñafiel y a Jaime de Burgo y también hay que recordar que ella decía que no sabía nada y está hablando de algo que no tiene ni idea porque es que ella misma lo ha dicho, pues en el momento que das veracidad a los hechos y luego ya reculas y dices que lo importante es comentar pues de ahí a la difamación hay mucho trato he hecho un blog antes diciendo que para mí esto es demandable de momento la Casa Real no está tocando el tema pero yo creo que lo hacen para no agrandar más todavía todo esto pero internacionalmente el daño que se está haciendo es totalmente una farsa y esto de Pilar yo creo que le va a costar gravemente a su profesionalidad ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? ¿Hay que hablarlo? ¿Hay que hacerlo portada? ¿Está bien cuando no hay pruebas? Recordemos que pusieron por ejemplo de prueba una fotografía que decían que era Leticia con Jaime de Burgo en Nueva York y resulta que cortaron a la hermana que estaba justo al lado en la fotografía que se ha encontrado la fotografía original Comentad, opinad, dadle like al vídeo esto cada día apesta más y nos vemos en un próximo Videolog